El juez solamente me acaba de confirmar lo que me había dicho el fiscal en su primer momento, donde la causa, como está caratulada la de Sergio, es homicidio culposo, prescribe a los cinco años. Y bueno, lo que sí me ha dejado algo de esperanza, porque me dijo que él se va a sentar detenidamente, va a volver a ver el expediente detenidamente, y bueno, de que espere, que sabe que es larga la espera en estos días, pero me ha dejado una mínima esperanza de que las autoridades van a considerar los antecedentes de Darroza y de cómo fue el hecho, y también se ha expresado que no estamos hablando de un caso en particular ni común, sino que más allá de todo lo que ha venido después del homicidio de Sergio, ¿no? ¿De qué depende de que se mantenga viva la causa, que se mantenga viva el expediente? Depende de los antecedentes de Darroza, porque están esperando en este momento los antecedentes penales de Darroza. Si él, después del hecho de Sergio, no ha cometido ni uno, o no se ha registrado otro delito, bueno, o sea, es que ya ahí sí ya tendría que darlo por casi caucada la causa, pero bueno, yo tengo la mínima esperanza de que las autoridades y el fiscal, porque también depende del fiscal, de que Darroza quede detenido por lo menos el tiempo que las autoridades consideren necesaria, ¿no? ¿Un delito o también si cometió alguna contravención? ¿Esto también podrá mantener vigente la causa? Digo, si cometió una infracción de tránsito, alguna gresca, ¿esto puede llegar a ayudar a mantener vigente la causa o solamente si cometió un delito grave? No, no, todo cuenta también, así que por más mínimo que sea, o él haya cometido alguna otra gresca o algo, bueno, va a ser a favor de Sergio en este caso, ¿no? Pero en realidad con claridad no me ha dado el juez, simplemente me dijo que están esperando los antecedentes penales de Darroza que llegue y de acuerdo a eso ellos dictaminarán la sentencia y lo que sí me ha dejado en claro es que él no puede dar ningún tipo de determinación final a la causa hasta que eso él no tenga en claro de los antecedentes de Darroza. ¿Y lo que sucedió un par de años antes con Idilio Rivero no suma a la causa de Sergio de Araballo? No, por lo que me dijo el juez a mí, o nos dijo porque no estuve yo solamente, sino que estuvo la hermana también, que él no juzgó esa causa y bueno, que eso ya, de eso no hay más nada para hacer, ¿no? Pero sí él tiene en cuenta de que se está tratando de un caso muy grave porque ya, o sea, hay dos muertes y él estuvo violando, si bien esos derechos de la otra persona. Así que con respecto a la causa de Rivero ya no hay más nada por hacer, ¿no? ¿Hasta cuándo el plazo para que esto se mantenga en vigencia? Por lo tanto, a mí me habló del día jueves o el día viernes, ¿viste? De ahí en más yo tengo que ver la posibilidad o como familiares de que el juez y el fiscal nos tomen a nosotros como creyentes, como para defendernos. Así que si nos toman eso como creyentes, volveremos a apelar nuevamente, ¿no? ¿Tu abogado qué te dijo? Lo mismo, lo que acabo de decir, que ya depende del fiscal y del juez, que nos tomas como creyentes en la causa para poder aportar pruebas y para ir profundizando más el caso de Sergio. ¿Y la sensación de la familia cuál es? Incertidumbre. Ayer fue el día, para mí fue un fin de semana pésimo, pésimo. Y bueno, era nuestra esperanza de hoy, estábamos todos enfocados en las esperanzas de lo que nos podía decir el juez. Y bueno, por lo tanto estamos ahí esperando y confiando plenamente en Dios. Nunca se nos fue la confianza en Dios y a pesar de que tenemos prácticamente ya la palabra no, seguimos confiando en Dios, de que Él nos va a ayudar y de que si esta persona es culpable, de que si sigue cometiendo algunos errores hacia la sociedad, que Dios va a iluminar el camino y se van a abrir y se van a abrir las puertas para nosotros y para el descanso de Sergio y del otro chico, porque también cuenta el otro chico, se ha perdido dos vidas. Entonces la familia está ahí a las expectativas y rezando porque otra cosa no nos queda. Al querer pedir justicia y violar los derechos de otros, tampoco viene al caso. Entonces confiamos en Dios entre los hermanos, rezamos y que las autoridades busquen el camino que corresponde, ¿no? ¿Ustedes le expulsaron al juez de que ustedes no fueron notificados correspondientemente por la prescripción de la causa? Sí, 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 yo le dije al juez que a mí no me han notificado por escrito en ningún momento de la prescripción de la causa. Si bien en un principio, qué sé yo, a dos o tres años que yo seguía mucho porque como la gente del juzgado sabía que muchos me han acercado y muchas veces he pedido hablar, el fiscal en un momento me dice que había una ley que podía prescribir la causa en caso de que no se le agarre, pero escritamente yo nunca, nosotros nunca recibimos nada, ningún informe, nada que la causa estaba prescripta. Aparte es como yo le digo al juez, entonces ¿por qué la búsqueda después de los cinco años? Porque yo seguía buscando, nosotros nos seguíamos acercando a la comisaría, seguíamos trabajando, todo un equipo seguía trabajando, no solamente la familia, sino que también los abogados seguían las autoridades que están en el juzgado, seguíamos, la policía siempre nos atendía, o sea, seguía, la búsqueda seguía de Sergio. Y a eso es lo que yo le dije al juez que yo no entiendo, ¿por qué se prescribe la causa? ¿Por qué nos han dado tanta esperanza en los ocho años, no? No, no, no me dice nada, me dice que lamentablemente esa es lo que dictamina la ley y que bueno, como que tengo que esperar, ahora me dijo, tengo que esperar. De lo más profundo que tengo personalmente, con mi familia hablamos y tenemos la esperanza de que el fiscal, porque es el fiscal el que también está defendiendo, nosotros dependemos del fiscal en este caso cuando hay una víctima y que vuelva a ver y a rever la causa y que no lo deje como un expediente cerrado o un caso más que ya está, hasta acá llegamos, ¿no? Como me ha dicho el fiscal en la conversación que yo he tenido el día miércoles con él.